¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo un preguntas y respuestas de Kimetsu no Yaiba. Así es, me di cuenta que ustedes tienen muchas preguntas todavía que necesitan ser aclaradas y es por eso que llegó este video para aclarar todas esas dudas. Y bueno, como saben, en la comunidad les dejé la opción de realizar preguntas y aquí las tenemos. Cada uno aportó preguntas muy interesantes, pero en este caso solo elegí 10. Recuerden que si les gusta esta sección, apoyen mucho el video para que la siga atrayendo posteriormente. Y bueno, ahora sí, sin perder más el tiempo, comencemos de una vez con las preguntas. Y la pregunta número 1 es de Yoshi Harold Kanche Tamayo. Y en realidad son tres preguntas, algo que es un poco trampa, pero lo tomaré porque me gustaron las preguntas. Y bueno, la número 1 dice, Musan de alguna manera le dejó alguna misión diferente al reemplazo de la quinta luna superior. Bueno, esta es una teoría que la verdad tiene demasiado sentido la existencia de una quinta luna superior de reemplazo. Ya lo hemos aclarado en múltiples ocasiones, pero hay que aprovechar en este momento. Debe existir una quinta luna superior de reemplazo porque tenemos la cuarta luna que sería Nakime y también una sexta que es Kaigaku. Entonces, por simple lógica, debe existir una quinta para así completar las lunas de reemplazo que se crearon. Es por eso que suponemos que existe una quinta luna superior. Ahora, debe haber algún motivo por el cual esta luna no apareció en este momento para ayudarle a Musan. Lo cual nos podría indicar que tenía una misión adicional. Y una de las claves más importantes que ya conocemos es el lirio de la araña azul. Que claro, hasta ese momento no teníamos conocimiento de algún indicio de su localización. Pero es posible que se haya dado algún tipo de señal. Y es por eso que esta luna está encargada de buscar ese lirio de la araña azul. Que es uno de los grandes misterios que todavía faltan aclarar en Kimetsu no Yaiba. La pregunta número 2 nos dice, ¿Acaso Musan decidió matar a su esposa e hija adoptiva o simplemente se olvidó de ellas? Y muy bien, vamos a aclarar esto porque la verdad es que muchas personas se preguntan qué es lo que ocurre con la hija y esposa de Musan. Que si las mató, que si realmente es su hija y demás. Muy bien, para dejar esto claro, en el databook de Kimetsu no Yaiba, el oficial, se nos relata la historia de la situación con la esposa e hija de Musan entre comillas. Se nos dice que Musan realmente asesinó al esposo de esta mujer y él aprovechando la oportunidad de dio soporte. Pero en este caso todavía tiene el estatus de novio de la mujer. Es decir, no es ni su hija directa ni es su esposa. Él simplemente es un novio y las utiliza como fachada. Además de que se menciona que la familia de la mujer es acomodada, por lo cual también le da ciertos recursos a Musan. Por eso que Musan se transforma en humano en múltiples ocasiones, para tener todos estos contactos importantes. Y así lograr acceder más fácil a diferentes recursos para la búsqueda del lirio de la araña azul. Y esta es una de las razones por las cuales buscó, en teoría, tener de novia a esta chica acomodada. Pero bueno, el misterio está aclarado, no es su hija, no es su esposa. Y solo pues Musan aprovechó la oportunidad, digamos. Ahora que podrían estar muertas o que Musan pudo haber hecho algo con la niña, esto ya sí es entrar en teorías. La verdad es que no queda nada claro. La última vez que vimos a un familiar de Musan humano, pues este simplemente los asesinó. Por lo que es muy probable que también ellas estén muertas, aunque eso sí no está confirmado. Muy bien, ya aclarando este punto, continuamos con la pregunta número 3. Que dice, ¿Tanjiro de alguna manera se encontrará con Yorishi o su familia para despertar? Hablando de esto, durante muchos puntos de la trama se nos dio a conocer que hay una relación entre Tanjiro y Yorishi debido a todos esos flashbacks que vio. De hecho, él podía observar a Yorishi desde distintos puntos de vista y también pues que Yorishi estaba estrechamente conectado con los Kamado. No sabemos todavía la conexión de las marcas de ambos, pero sí hay una estrecha conexión entre los dos. Que si debe aparecer en este momento, yo creo que sí, porque Tanjiro es básicamente el heredero de Yorishi. Y no debe convertirse en demonio o convertirse en esa criatura que se está transformando. Es por eso que la aparición de Yorishi va a tener demasiado que ver. En cuanto a la familia, sabemos que normalmente esto ocurre cuando el ser o la persona está a punto de morir. Es decir, para que aparezca la familia de Tanjiro, Tanjiro necesita estar al borde de la muerte o muy cerca de morir para que aparezca su familia. Yo veo un poco más la aparición de Yorishi en este caso, aunque también la familia de Tanjiro ha tenido muchas conexiones. Por ejemplo, el padre de Nezuko apareció en cierto momento, por lo cual es posible que llegara a aparecer también alguien de su familia. Pero ya veremos cómo es que funciona esta parte. Pero sí o sí, ellos van a contribuir para que Tanjiro logre reaccionar. Y bueno, buenas preguntas de parte de Yoshiharu. Y continuamos con la pregunta número 2 de Mijimiji. Que nos dice, ¿Qué aliento creen que llegue a desarrollar Nezuko? En dado caso que Nezuko llegara a volverse cazador de demonios, que esto no está confirmado. También es una teoría, pero vale la pena hablar de esto. Yo creo que el aliento más adecuado de acuerdo a su herencia también sería el aliento solar. Creo que sería lo más lógico de suponer. Ya que de la misma forma que Musan logró suponer que Tanjiro al tener la misma sangre que Nezuko lograría dominar el sol. Yo supongo que de igual forma puede ser al otro lado. Claro que también sabemos que Yorishi y la primera luna superior eran hermanos y no así tuvieron el mismo aliento. Por lo que otra clave interesante sería que Nezuko lograra dominar el aliento lunar o lo desarrolle por su propia cuenta. Al igual que lo hizo Kokushibo. Pero habría que ver qué es lo que sucede. Una interesante pregunta la verdad. Continuando con la pregunta número 3 es de Samira Isaac. Y nos dice, mis preguntas. ¿Tanjiro podrá controlarse después de esas palabras de Kanao y también las de Nezuko? ¿La medicina hará efecto? Muy bien, creo que es una pregunta supongo. En el último capítulo del manga sí podemos ver una reacción de Tanjiro algo sorprendido ante lo que estaba pasando o ante lo que le había hecho a Kanao. Yo creo que eso ya simboliza que Tanjiro está reaccionando. Ahora que se pueda controlar al 100% eso no está confirmado aún. Pero que Kanao y Nezuko están influyendo para contenerlo de alguna forma eso sí está confirmadísimo. Ahora que la medicina haga efecto es bastante complicado de predecir. Debido a que no sabemos cómo funciona el cuerpo de Tanjiro actualmente. Si influye de cierta forma que se acaba de transformar en demonio. Pero aún así tener las células de Musan es sorprendente para reaccionar contra las medicinas. Entonces es un poco complejo predecir esta situación. Pero mi escenario es que la medicina le va a ayudar a Tanjiro a controlarse o a reaccionar. Y va a tomar una decisión conforme a eso. Ese es el escenario que podría predecir. Y continuamos con la pregunta 4. Que en realidad también son muchas preguntas. Pero como dije se ven interesantes. Así que lo tomaremos. Andrea Cruz Chan nos pregunta. ¿Tanjiro volverá a ser humano? Yo supongo que en un futuro no sé si inmediatamente. Como sabemos a la misma Nezuko le costó la transformación. Entonces yo creo que la situación de Tanjiro es un poco más complicada. Por lo cual también demorará algún tiempo. Y pueden desarrollarse muchas situaciones antes de que se consiga. Muy bien también nos pregunta. ¿Cómo hará Nezuko para devolver el favor? Ya que Tanjiro entrenó por dos años o hasta más. Eso es algo interesante ya que como dije. La deuda de Nezuko debe ser increíble. Ella ya tiene conciencia de todo lo que ocurrió. Y todos los sacrificios que se llevaron a cabo. Para salvarla o regresarla a ser humano otra vez. Y vamos a ver qué postura toma. Pero como se nos ha dicho en múltiples ocasiones. Nezuko tiene una actitud muy similar a la de Tanjiro. De cuidar a las personas que quiere. Entonces si es necesario que Nezuko se transforme en cazadora. Lo va a hacer. Creo que esto es algo confirmado debido a la actitud de Nezuko. O lo que nos han contado de ella. Y pues si tiene también este instinto protector hacia su hermano. Y como dije de ser necesario lo hará. ¿Volverán los anteriores pilares? Esta pregunta es interesante. Supongo que los que están vivos ¿no? No sé si Giyu se atreva a regresar después de haber perdido un brazo. Habría que verlo. O si se llega a desarrollar alguna forma de curarlo. O regenerarle su brazo. A partir de la medicina de Yoshiro. La verdad es que no estoy seguro. Pero dependiendo de la situación como dije. Si es que Tanjiro llegara a ser un problema. Supongo que Giyu hará la posible por continuar apoyando a los pilares. Sanemi es el único que veo con posibilidades de mantenerse. Claro que va a llevar una recuperación algo larga. Debido a su enorme cantidad de heridas. Pero creo que él si puede continuar como pilar al 100%. ¿Qué piensan de la quinta luna superior? Como dije. Esta quinta luna debe tener una misión especial. Pero ya después hablaremos un poco más al respecto. Que viene una pregunta más específica sobre ella. Nos preguntan si esperan con ansias la segunda temporada. A ver. Este es un tema muy interesante. Ya que como sabemos. Ya se confirmó la fecha de estreno de la película. Para el 16 de octubre de este año. Entonces no se la pierdan. Aunque claro. Es en Japón. Para el resto de los países. Pues irá llegando meses después. Espero que no se tarde mucho la verdad. Pero sí. Si llegamos a tener una segunda temporada. De igual forma. Sería para finales del 2021. Probablemente. O principios del 2022. Así que sí. Todavía nos queda tiempo para eso. Pero honestamente. Me muero de ganas de ver el arco del Distrito Rojo animado. De hecho. Por ahí les dejé un resumen. Por si lo quieren ver. Y bueno. Termina Andrea. Con espero que mis preguntas les sean de ayuda. Muy buenas preguntas Andrea. Gracias. Aunque para la otra. Que sea de una pregunta. Cada quien por favor. Pero bueno. Continuamos con la pregunta número 5. Que es de Mart. Con una sonrisita. Y nos dice. Existe una quinta luna superior. Y si existiera. ¿Cómo luciría? Y aquí viene algo de lo que estuve pensando. Como dije. Al releer el arco del Distrito Rojo. Me dejó con grandes inquietudes y sorpresas. Porque fui recordando algunas situaciones. Y un detalle que me llama muchísimo la atención. Es al momento de que se habla del hermano de Usui. Un personaje que nunca apareció. Y que la verdad es que tiene un potencial enorme. Para aportar demasiado. Usui nos comenta que su hermano se desvió del camino. O más bien se pareció demasiado a su padre. Tomando una actitud egoísta. Donde solo le importaba el mismo. Y no le importaban los demás. Creo que este personaje es el indicado. Para verse transformado en la quinta luna superior. Tiene habilidades de combate. En forma humana. Que se verían realmente potenciadas. Al transformarse en demonio. Honestamente veo al personaje ideal. Para ser una luna superior. Y creo que con un trasfondo realmente increíble. Un personaje. Un personaje que se nos planteó por poco tiempo. Pero que la verdad tiene mucho potencial. A mi parecer. Así que esa es mi teoría. De quien podría ser esta quinta luna superior. Y pasamos con la pregunta número 6. Que es de Arnold Schwarzenegger. Creo algo así. O no sé cómo se pronunciará. Y cómo lo escribió. Arnold Schwarzenegger. Bueno alias Terminator. Lo llamaremos. Y nos pregunta. ¿Realmente Michael Jackson fue inspiración para la apariencia de Musan? Y no. Es al revés. ¿Realmente Michael Jackson se inspiró en la apariencia de Musan? La verdad es que esta es una de las bromas más conocidas. De hecho en la misma wiki se dice. Que la apariencia es bastante similar. Pero simplemente es una coincidencia. La verdad es que no se tomaba referencia de Michael. Pero si son demasiado parecidos. Y es un detalle muy cómico en todo el fandom de Kimetsu no Yaiba. Claro que a lo largo de la historia. También podemos ver diferentes formas de Musan. Diferentes atuendos. Así que es un personaje muy versátil. Continuando con la pregunta número 7. De Florencia López. Nos dice. ¿Qué hubiera pasado con Tanjiro si Nezuko hubiera muerto también en la masacre? Esta es una pregunta muy buena. Yo pienso que de igual forma Tanjiro se habría consumido en la venganza. Probablemente también decidido enfrentar a los demonios de alguna forma para cobrar venganza. Aunque supongo que su actitud se habría tornado un poco más oscura. Creo que esa luz de esperanza que le otorga Nezuko nadie más se la podría haber aportado. Así que sí tendríamos a un Tanjiro un poco más oscuro y serio. O al menos eso supongo. ¿Tanjiro es el más poderoso? Esta pregunta es un poco extraña. ¿El más poderoso de qué de todos? No. Siempre será Yorishi. Pero de los actuales yo supongo que sí. Ya Musanjiro es ser prácticamente invencible. Así que depende más que nada de él enfrentarse a sí mismo para lograr detenerse. Y la última pregunta que dice. ¿Qué hubiera pasado si Nezuko no se hubiera convertido en humana antes de llegar a la batalla con Tanjiro demonio? A ver. ¿Habría sido interesante ver las aportaciones que hubiera tenido Nezuko si hubiera llegado en su forma demonio? Primeramente podría detener con mayor facilidad a Tanjiro. Tal vez la contención habría sido un poco más sencilla. Podría incluso haber curado algunos pilares para ayudarlos a reponerse. No sabemos. Pero sí creo que la aportación de Nezuko demonio habría sido mejor que la Nezuko humana que llega actualmente. Que a pesar de que está apoyando en retener a su hermano. Pues prácticamente no lo está logrando. Pasando con la pregunta número 8. De Gabriel Iñiguez nos dice. ¿El aliento solar contra Rui fue power up o interpretación del baile familiar? No estoy seguro si lo toma broma. Pero la verdad es que también quería hablar un poco del aliento solar. Y voy a tomar esta pregunta para hacerlo. Muy bien. Respondiendo directamente a la pregunta. Pues si en este caso Tanjiro replicó los movimientos de la danza familiar. Pero la danza familiar en sí es una réplica de los movimientos del aliento solar. Ahora la danza por sí misma no es un aliento. Pero sí representa los movimientos del aliento solar. Y aplicados por un cazador de demonios que domina este tipo de aliento. Se puede fácilmente convertir en el aliento solar. Aunque claramente muy imperfecto esa primera vez que la usó con Rui. Ahora lo que quería aclarar respecto al aliento solar. Es que muchos preguntan acerca de la decimotercera postura. Que por qué no la utilizó y demás. Y creo que no ha quedado claro en ciertos aspectos. La cuestión es la siguiente. El aliento solar está formado por 12 posturas diferentes. Una subsecuente de otra. Es decir, las 12 posturas pueden estar interconectadas. Al circuito de realizar las 12 posturas en orden e interconectadas. Se le llama la decimotercera postura. Así es, estas 12 posturas forman un ciclo. Una tras otra. Y al completar el ciclo a esto se le llama decimotercera postura. Así que Tangiro ya realizó la decimotercera postura. Y el aliento solar está teóricamente completo. Solo es algo que quería aclarar. Porque la verdad es que me preguntan mucho esta situación. Bueno, pasamos con la pregunta número 9 de Cristian Romero. Y nos dice, ¿Crees que Himejima y Sanemi pudieron haber derrotado de manera fácil a Douma y o a Kasa? A ver, esto es muy interesante. Ya que claramente Himejima y Sanemi son de los pilares más poderosos. Y a pesar de que fue muy complicado para ellos enfrentar a la primera luna. Pues básicamente ambos pudieron plantarle cara en ciertos momentos. Ahora, sabiendo que a Kasa fue derrotado por Tangiro y Giyu. No en sus mejores condiciones. Aunque claro, ambos con sus marcas. E incluso Tangiro utilizando el mundo transparente. Creo que a este personaje, tanto Himejima y Sanemi. Esta dupla lo habrían derrotado con algo de problemas. Pero claramente habrían salido mucho mejor librados. Ya que yo incluso llegaba a comparar la fuerza de Himejima con la de Akasa. Probablemente Akasa superándolo ligeramente. Pero aún así ya con el plus de Sanemi. Habrían derrotado a Akasa sin tantos problemas. Ahora, hablando de Douma. Esta situación sí es algo interesante. Ya que Douma, a pesar de no tener tantas habilidades de combate en cuerpo a cuerpo. Por así decirlo. Tiene una habilidad muy complicada de combatir. Que es este counter contra los cazadores de demonios. Al afectar directamente su respiración. O impedir de cierta forma que se respire con las mejores condiciones. Por lo cual sí se dificulta mucho el combate contra este demonio. Aunque de igual forma yo siento que Himejima y Sanemi habrían derrotado también a Douma. Aunque la complicación se habría sido mucho menor. Y les habría costado prácticamente la vida de uno o de otro. Pero aún así posiblemente sí lo habrían derrotado. Aunque ya dije con muchas dificultades. Y tendríamos que ver cómo superarían la limitante que les ponía Douma. Y bueno pasamos con la última pregunta. La número 10. Y es de StoneTrex401. Que nos dice. ¿Los demonios en Kimetsu no Yaiba existen solo en Japón? ¿Y qué será de los demonios ya que está muerto Michael Jackson? Si llegase el caso de que Tanjiro no se vuelva su nuevo rey demonio. Muy bien respondiendo a la primera pregunta. Hasta el momento no hay confirmación si solo en Japón existen los demonios. Es muy posible que en el resto del mundo también existan demonios. La verdad es que sería ilógico pensar que solo en Japón está ocurriendo este fenómeno. Aunque también normalmente en algunos animes. Pues solo Japón es afectado ¿no? Por lo mismo de que el anime se desarrolla en Japón. Ahora yo vería como dije. Ilógico que solo fuera en Japón. Ya que el mundo es muy extenso. Y las posibilidades deben ser de igual manera extensas. Ahora hablando de la otra postura es interesante. Yo siempre me he mantenido firme en que los demonios seguirán viviendo. Incluso después de la muerte de Musa. De hecho en este mismo punto se nos comenta que Musa realmente murió. Y lo que le está dejando a Tanjiro son sus ideales, sus células y su sangre. Es decir que a pesar de que él muera. Mientras sus células o sangre existan en otro ser vivo o en otro cuerpo. Él va a seguir existiendo. Yo pienso que lo mismo ocurre con el resto de los demonios. Al tener sangre de Musa. Ellos seguirán existiendo mientras tengan esa sangre. Ahora que es lo que ocurrirá con ellos ya sin un líder. Yo pienso que ocurrirá una especie de anarquía de los demonios. Los demonios saldrán por las noches. Ya que todo el control que establecía Musa. El objetivo que les daba se habría perdido. Y el único objetivo de ellos será alimentarse y hacerse más fuertes. Así que si yo contemplo una era oscura después de la desaparición de Musa. Ya que siento que de alguna forma él era el contenedor de todos esos demonios. Y ahora que él no esté es posible que llegue una anarquía demoníaca. O al menos es un escenario que me gustaría ver posteriormente. Y bueno pues esto es básicamente todo el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like si les gustó el video. Para que continuemos con esta sección posteriormente. Y bueno esto sería todo por el video de hoy. No olviden dejar sus comentarios y análisis de las preguntas. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!